Música ¡Quieto! ¡Tanquilo! ¡Quieto! ¡Tiene mi fuerza! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Arregla más! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tanquilo! Este es, anda encapuchado, así me dijo ¡Tanquilo! Se le va a soltar, se le va a soltar ¿Dónde tienen a la muchacha? ¿Dónde? ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga! ¡Habla! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Que diga! ¡Habla! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga la verdad! ¡Díganlo! ¡Yo no sé! ¡Díganlo! ¿Cómo no vas a saber? ¡Yo no sé nada! ¿Cómo no vas a saber si no vas con ellos? ¡Claro que no! ¡Yo no sé por dónde vivan! ¡No mientas! ¡Ellos me dejaron perdidos! ¡No mientas! ¡Me dejaron perdidos! ¡Haga lo que digas! ¡Para dónde agarraron? ¡Presión en el fuego! ¡Para dónde agarraron pues! ¡Tú tienes que saber para dónde la llevaban! ¡Diga! diga la verdad que usted sabe yo no se nada diga la verdad yo no se nada si no es ticuelule chica y no es ticuelule y no es ticuelule diga la verdad que quieren que les diga que hoy guapo o que yo soy hermoso ustedes que andan en eso y que pues me dijo la tiguita que era puro papaya tierno yo no se nada de esto que me estan haciendo suelte un meme señor agente sueltenme sueltenme de si pues para donde la llevaban yo no se de eso es que yo estaba allí en el region y un pinche chamaco para hoy me dio esta ropa no tu ibas detras de ellos porque se corrió pues lo que pasa que yo le tengo miedo a la gente feya digalo yo le tengo miedo masetimo pia pata de girafa carnavo franca diga la verdad pues yo no se nada habla se llora gente yo no se nada habla hombre nosotros no estamos para tus bromas ahorita se llora gente yo no se nada ahorita no estamos para tus bromas mentiroso mentiroso decir la verdad pues ¿dónde tienen a la muchacha? la muchacha se le hizo verdad lo de rata pancionera va mentiroso decir la verdad pues ¿dónde la tienen? dígalo habla yo no se nada hombre habla pues habla pues que rabia anda habla pues hola vayame curate si pues ¿dónde tienen a la muchacha? diga cual muchacha? curate la que llevaban no se nada hombre habla pues habla pues habla pues para donde agarraron pues diga yo no se de que me estan acusando a mi yo no se nada usted sabe usted sabe diga la verdad yo no voy sabio para que le puedo decir algo yo no se pues ya me estoy formando de la paciencia también diga la la verdad diga la habla pues pues le le gusta la llave ya sabe ay ay zócalo 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 señor agente déjalo que no hace nada siente 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 decide la verdad ¿dónde la tiene pues? yo no se nada diga la verdad Juan no se nada decir la verdad pues ¿dónde la tiene? habla amárrelo habla amárrelo este huelure mentirosos mentirosos no me puche que agarran eso a ver señor agente yo no conozco este lugar y porque me han agarrado pues porque se corrió pues lo que pasa que uno en vez de debes algo yo no entonces ¿porque te corriste? lo que pasa que uno en vez de que ve a unos animales fiero le toca correr pues ya vas a correr mal ya vas a correr mas espérate suélteme ir con lo mal debiera bajar una patita para que aprientas ya vas a correr mas espérate ya suélteme ve decir la verdad pues mientras no digas la verdad levánteme pues levánteme y le digo levánteme pues tranquilidad pues decir la verdad pues suélteme pues decir la verdad pues rata pancionera rata piñalera rata piñalera diga la verdad suélteme pues decir la verdad digala habla pues le voy a decir la verdad pero controlense pues estamos controlados espérame que voy a jalar aire fresco quíteme esta gamarra de la cabeza hombre ay diga la verdad ahorita lo puedo decir ayer iba por la casa mon amos que que puedo volar que jajaja déjenme oír un pez señor agente oír 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 que vas a escuchar digala decir la verdad pues pareamos espérate que no tenemos tu tiempo decir la verdad a donde la tienes pues diga ya mucho juraste pues decir la verdad si ya mucho me estas molestando a mi juraste pues decir la verdad pues donde la tienes pues donde tienen a la muchacha como que es perica como habia varias hombre donde la tienen pues hablar habla hola 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 Váyame volvere la muchacha a la diana a la diana donde la tienen no te hagas el payaso hombre que no estamos para tus chistes donde la tienen pues yo no estoy chistando juraste pues ¿Dónde la tienen a la muchacha, pues? Dígala, muchacha, pues. ¡Habla, pues! Yo me la puedo revelar a usted, desgraciado. ¡Habla, pues! ¿Dónde la tienen, pues? Que este se comanda en los señales. Está rabia, gente. ¡Habla, pues! ¡Hola, vaya, ve! ¿Dónde la tienen a la muchacha? ¡No me hagas así, señor agente! ¡Señor agente, no me hagas así! ¡Lo jodeamos! ¿Así le van a hacer más bien a la cárcel? ¡Vájese, Ludo! ¡Mentiroso! ¡Vájese, pues, Ludo! ¿Y tu amigo a dónde está? Porque también va a ir para la cárcel también. ¡Lo jodeamos! ¡Lo jodeamos! ¡Este no es a los tragos! ¡No! ¡Si ya lo vamos a... ¡Suélteme, pues! Yo creo que este, de en vez de ir a la cárcel, verá el manicomio, tú. Lo vamos a zamparme. ¡Ya, suélteme, puchica, señora agente! Con dos gentes, oigo, ¿qué hablo? ¿Y usted va a tejirar? ¿Querés que te soltemos? ¡Suélteme, pues! ¿Querés que te soltemos? ¡Sí! ¿Dónde está la muchacha, pues? ¿Dónde la tienen? La Diana se llama, señora agente. Diana, Diana... La mera Rayana. Usted dijo que ayer la vio. ¿Dónde la tienen, pues? Se dijo que ayer la vio y fue lo que le parece. Yo la vi, pues yo no sé nada de ella. ¿Dónde la tienen, pues? ¿Dónde? Sí, a mí me... ¡Ayúdeme, señora! ¡Está llorando! Cuando venía con ella, era hombre... ¡Habla, pues! ¡Habla! ¿Dónde la tienen, pues? ¿Dónde la tienen? Este loco está ahí. Este es un pollo loco. ¡Mentiroso! ¿Mentiroso? ¡Suélteme, señora agente! ¡Suélteme! Este es loco, ¿sabes? Ya, a ver... ¡Dígala! ¡Dígala, verdad, Guilule! ¿Dónde la tienen? ¡Páralo! Este es loco, ¿sabes? ¡Me están matando! Vamos a dejar libres, pero solo decimos dónde tienen a la muchacha. ¿La muchacha? ¡La muchacha! ¡Ayúdeme! 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 ¡Esta es loco, padre! ¡Lo odiamos! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Lo odiamos! ¡Páralo! ¿Dónde la tienen, pues? ¡A ver si puede! ¿Dónde la tienen? ¡Habla, pues! ¡Y qué muchacha, pues! ¿La que llevaban? ¡Llorando hasta animal chispopudo! ¡Páralo, viejo! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Dígala, verdad! ¡Yo no sé nada! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Mamá, mamá! ¡Qué mentiroso! ¡Ay! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Dónde la tienen, pues! ¡Esta ya risa me está causando! ¿Dónde la tienen a la muchacha? ¡Ay! ¡Señor agente, suélteme! ¡Te voy a soltar! ¡Hasta que me digas a dónde la tienen! ¡Qué es lo que hoy sí está hecho leña! ¡Hoy sí está hecho leña! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡No, es que si no se los va a ir! ¡Habla, Diana! ¡Déjala! ¡Gual, pues! ¡Gual, pues! ¡Diga la verdad! ¡Le dije! ¡No! ¡Levánteme, pues! ¡No, viejo! ¡Ahí se va a quedar! ¡Levánteme! ¡Dígala, pues! ¡Dígala, pues! ¡Dígala, ¿dónde la tienen? ¡Dígala! ¡Yo no puedo decir, pero! ¡Mira, me suelta! ¡Sí! ¡Lo vamos a soltar! ¡No, pues! ¡Dígala, pues! ¡Diga! ¡Es que! ¡Diga! ¡A mí el mexicano me dio la ropa! ¿El mexicano? ¡El mexicano! ¡Pero dijo que eran tres! ¡A mí eso me lo dio! ¿Y para dónde agarraron? ¡Ellos agarraron para el sur dos cuadras a la izquierda y metieron! ¿Para el sur dos cuadras a la izquierda y metieron? ¿Dónde es el sur, pues? ¡El sur es para el lado donde tienen sus dientes! ¿Para allá? ¡Mándalo, fío! ¿Para dónde, pues? ¡Para allá porque tienen sus dientes! ¡Allí lo ando! ¡Dígame! ¡Ya le dije un pre! ¡Pero! ¡Pero más o menos para dónde! ¡Ahí! ¡Así exacta! ¡Ese es el surbe! ¡Pero de castigo! ¡Ese va a quedar amarrado, viste tú! ¡Ahí te vas a quedar amarrado! ¡Para que aprenda! ¡Para que me vas a soltar! ¡Para que me vengo! 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 lo hubiera trillado, así como yo de verraco, yo lo hubiera pegado mejor, me hubiera quitado esta ropa, chocame, usted va, vamos, vamos vamos es que no están bien armados despacio, despacio, despacio tranquilo, vigile bien, vigile bien no veo nada, venga, pase, venga por allá hay una casa no hay una casa, hay que planear bien bien como vamos a entrar vamos a llegar por detrás, detrás vamos a llegar cabalito, así que hay que planearlo bien bien, no hay que asofocarte, yo se que es su esposa pero no hay que asofocarte a focarse porque si no nos vamos a rescatarla así que vamos a entrar bien con cartel para que podamos actuar bien el plan y rescatarla, está bien, está bien, hay disculpas que me le pasé delante pero venía sufocado si no yo entiendo pero es que es el loco que nos encontramos ahí está como que para el manicomio lo vamos a llevar ya va bien, ahí lo dejamos amarrado, como usted ya lo conoce, ahí lo dejamos amarrado para la próxima que lo encuentre a manejar porque creo que está loco, le vio bien la cara así que hay que planear bien bien pero si venía a comer, si venía a comer, si venía a comer, si venía a comer, porque si sabe lo que sabemos ya que solo dos, solo dos, el mexicano, ese, el mexicano tiene que obligarte porque tres, tres, se dio que venía, si usted ha tenido algún problema con el, ¿porque no? claro nada de eso, pero el motivo por lo que se llevaron a... no, el motivo, bueno mire, dígame, hagámoslo bien, 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 de acuerdo porque yo ahora no me voy a Andale mucho, no me le voy al tope es que agarre Pero tranquilo usted no, como le digo, tranquilo porque si no vamos a hacer nada bueno pues Así que vamos a planearlo bien bien, así que vamos, pero despacio usted sabe porque si no hay que hacer mucha vida Vamos, vamos, despacio Yo me quiero ir, yo me voy ir No se vaya, yo no aguanto, no hay que hacer con tanta presión Chamaquito Como que es, me sabe Y si despierta Y si despierta ahorita Y que tal no despierta No, no, que acá, ahorita como está dormidita, dormidita, dejemos la cita, dormidita ¿Qué? Usted no se me va a arrajar por mi como No, yo no Es que mire pues, es que si usted se me raja Es que me va a perder mi cara a mí hombre Y hay un solo aquí en este trance, pues tú sabes No solo vienen dos individuos ahí como tipo de cárcel No, pero aquí estamos los dos ahorita Vaya, nos trae algo y la amarramos por si despierta Voy, voy Yo no me quedo parando Yo no me quedo parando Tú me respondes Tú me respondes Sí, sí, aquí es como que esté usted mismo Ahorita voy Allá, para atrás, ah, atrás Aquí Ajá, a buscar algo allá Ya vengo Yo aquí como que se ha quedado el mero mexicano Mira, mira chamaco Tú no me vas a responder Yo respondo Va Va pues Ya Ya me Ya me Ya me Ya me despierten Chayese Chayese Mola No lo sé Bueno Señor Gracias por ver el video.